Ay, hijo de su puta madre, wey, ya había comprado el 12, wey, ya había comprado los paquetaxos, wey, las protecciones, wey, no, hijo de su puta madre, wey, pero mira, wey, eso es para que se dé cuenta, wey, que yo soy su compa, wey, hijo de su puta madre, donde me haga una mamada, wey. La wey vamos a jugar con ese, wey, también, eh, wey, le hablé al Nightpig, wey, el otro día, wey, le hablaste de hablarle por teléfono, no, le hablé de, le mandé mensaje, pues, ah, y que dice, le chota, ya sabe, aparte, no, wey, este, le dije, eh, pendejo, porque usamos trampas, wey, ya no quiere jugar con nosotros, sí, wey, a mí me vale ver, wey, yo lo compré porque no me gustaba el juego, wey, no mames. Ya le dije, este, ya le dije, este, mames, y todo eso, sí, pendejo, que pendejo, wey, porque ya no juegas con nosotros, nada, que, nada, con lo que me dijo, no, nos quieres decir, está bien, pero, no, wey, le dije, wey, este, ya no quieres ser mi amigo, una mamada así, wey, hasta no me acuerdo, y este, le dije, wey, no mames, juega conmigo, por lo menos el puto Rocket, Ah, porque le dije algo del Cox, y me dijo, ay, ya no lo tengo, y que la verdad, y dije, chinga tu madre, wey, y este, ya después me dijo que, que sí, que según si iba a jugar conmigo el Rocket, y hace unos días me escribió que sí, ya, ok, pero pues yo seguía de viaje, wey, y ya, este, le dije, nada, wey, el sábado llego, y que la verdad, y ya, me puso ya, ok, pero pues, me ha descargado el Rocket, wey. Pues yo otra vez creo que me metí al World War II, wey, no mames, me la me de hecho conmigo, no es porque no mames, esos equipos de mierda que me dieron, pues me metieron contra dos o tres, tres. ¿Ladi? Uff. Por más que lo intente, wey, no. Pues se me hace que tengo la guía. Mata verga, para eso me querías aquí. A lo mejor no hay Niden jugando Es que el Ben El Ben así es, yo no sé qué verga Te impresiona Me voy a quitar Bueno, me voy a quitar los calzones A ver, manda foto A ver, manda foto Oh, ya le mandaste el regalito Ah, qué vas ¿Por qué tú? Joder, la verga, ¿cómo que? Mira Jarocho Hay algo Que el Bon desde hace como 50 años Te quiere enseñar, güey Que solo te lo descargó para ti No te hagas pendejo, güey Qué verga No sé, pendejo No te hagas pendejo, güey No sé, güey Ah, este video Es para nuestro compa Jarochito Pero ni está al puto, güey Se está cambiando los calzones No va a tratar que regrese Oquito ahí que ese güey trae la Jarocho ¿Qué? Hay un video De una morra Yo para ti, güey Mira Alguna mamada Alguna mamada Alguna mamada va a ser, güey No me acuerdo, güey No, Whatsapp no deja mandarlo, güey Hijos de su puta madre ¿Por qué tú? No sé Pues es Bonet No sé, güey No sé de qué me hables, güey No te hagas pendejo ¿Qué no sé, pendejo? Algo tiene que ver con Jaroches, güey Estoy seguro Hasta me estuvo mandando mensajes bien pinche tarde, güey Ya lo encontré, ya lo encontré Lo conozco, güey Lo conozco Lo pendejo que es mi amigo, güey Y seguramente es algo de, seguramente es algo de que Ay, güey, los Jarochos no sé qué verga, güey Alguna de esas mamaditas, güey Ya lo conozco, güey Ese video, descárgalo, güey Pero lo tienes, bueno, ajá Y lo ves, güey Y nos dices tu opinión, güey Bueno, ahorita que terminamos la partida Porque ya Te voy a mandar a tomar por culo Que no, saco A chingas, yo no quiero usar esa madre, güey No sé, güey, no me acuerdo, güey Chingas a tu mamadita Oílo, oílo, oílo Tú crees eso Ahí está, no me acuerdo, güey Chingas a tu mamadita Chingas a tu mamadita Chingas a tu mamadita No, 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 no me acuerdo, güey No, no, no me acuerdo, güey No, 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 no me acuerdo, güey No, 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 no me acuerdo, güey Ah, la mierda Tres, 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 tres Espérate, porque nos van a esperar aquí en la entrada, eh Buena, Arda Buena distracción ahí, eh Venga todos aquí enfrente Ven Oh, shit Mami, necesito disparar primero, hay que tomar por el culo Buena, ¿verdad? Venga, venga, venga ¿Otro? Papi, ¿a dónde vas? Ah, papirrin Tú eres de los míos Chotos No, mames, güey Andale No, hijo de perra, güey Fuiste una basura, Starma, güey Ah, puto No, me vas a ganar, pendeja loca Tú tampoco Ah, esto sí Me trae a mí me he tocado ya Me repanderon en las nalgas, güey Te digo Uy, uy, uy No, mames, güey Ya empezó el puto lagging Oh, shit, bro Oh, shit What? No, mames Neta, güey Aguanta Ay, ¿hicieron mierda la barricada? Ya ¡Uy, la barrica! Nah, güey, me está llenando entre dos Qué puta madre Venga, tobleca loca Hostia, ¿cómo? Buenísima, pendeja Segura Penao, ese güey Quemao Penao, ese pendejo Uy, se metieron, se metieron Ah, papi Así no Mira, güey Ese verga de la MX9, güey No, mames MX9, güey Ah, ese space, güey Porque está usando el sniper, güey Andada apretando Güey, tú Quiero lo hagas, güey Que le meto y no se muere, güey Oh, shit Para mí, no me han derruchado así, hijo de la verga Ole Para si te mandan los patos por los patos Perro Uy, es una basura Ya, ya, ya Mira, no, mismo Es que güey, neta, güey Por eso me puto cuando usan esta basura, güey Vienen por el haracito No, mames Todos ahí, pendejos Vienen por las escaleras Ya Ya Que verga Aquí están dos Tres enfrente de ti, eh Ah Vaya, güey En primer lugar Esa basura Qué pedo Ufa Puro headshot, perre Vámonos, vincuos Oh, shit Pobre desgraciado, güey Está ahí cagado, güey Puro headshot, güey Hela No, no, es bombé ¡Sí, verga! Kyu No, no lo hagas el pedo. No, no lo hagas el pedo. ¡Ah, puto! ¡Ah, puto! El... No, el... El de quién, el del Efra, yo digo. Sí, a huevo. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Muy socagada! ¡Ay, pobre puta espalda! Tiene mierda, no se le mueve una chingadera. Tiene... Yo te voy a decir algo, papi. A mí así me sale mi... Mi K&N, eh. Cuidado. ¿Así te sale la calabaza? También. ¿Sí? Mmm. Güey, qué vida, güey. Qué putas me mandaron, güey, de video, güey. A ver. Donde sea una mamada, güey. Ja, su verga. A ver. Pues casi es eso, güey. Normal del buen, güey. Yep. Un rap. ¿Pero cuál es, pendejo? No me has dicho. Ese güey... Cuidado, güey. A ver, ya voy a ver el puto video ese de mierda, güey. Seguro es una pendejada, güey. Sí. Mira que no lo puedo abrir. Mira que no lo puedo abrir. No lo puedo abrir, cara de vergas. No lo puedo abrir, cara de vergas. ¿Y eso? No sé. No sé, güey. Uf, todos, al lado derecho. Todos, todos. ¿64? Creo que sí. ¡Ah, pudo! Venga. Ese... Ojo que me salió detrás, eh. Ojo que me salió detrás, eh. Ojo que me salió detrás. Mamá, me salió detrás, güey. ¡No traigo la puta ballesta, güey! ¡No, no traigo la ballesta, güey! ¡No traigo la ballesta, güey! ¡No traigo la ballesta, güey! ¡Mate a uno de un puto cachazo, güey! ¡No te creo! ¡Tres del lado derecho, güey! ¡Sí! Uy Ya pasan hasta atrás metiendo mira traen este rifles ABR Mira no me estresa el otro lado el firebreak trae el chaleco porque no estan saliendo de ahi aqui siguen adentro que puto ah mames son bien putisimos conmigo eh estan todo oh y eso la vi No, 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 no. No, 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 no. No puedo salir, voy a costar esta madre, no traigo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mami es que basura, 8-22 wey, ah 17, 7-16 wey, su verga. Con la mini Gath? Maybe, maybe. Es que el garocho no quiere ser Gath, wey. Por que tu pendeja loca? Por que tu pendeja loca? No quiero usar la mini Gath ni la MX Gath, wey. No, no, no y... Al menos. Si que es el... El mierdero. ¿Que si? Ahí está tu gath ahi esta tu bat papu no te creo wey estan esperando estan esperando wey wey como crees no seas cabron traen este puta ay hijo de la verga la mama esta de la peacekeeper wey ufa no mames desde abajo wey medio campo chingada madre wey si wey estan estas atras tu pero esperando wey la madre mira wey me lleva a la verga wey el puto equipo esta bien pendejo otra vez wey te le van a entregar al pendejo wey no mame no como que me atore wey no mame no mame no mame no mame hay un prestigio 1 que trae puta esperando nada mas que pendejada es esa mira 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 en mi pm esta en los 4 en el manto saliendo luego luego jarocho no te asumes porque estamos metiendo mira estoy aca en la jeep traen un chingo en morirse soy yo si arriba 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 esta haciendo a uno por el arriba puta hacker esa vieja campea siempre que la monte mas grande mira wey como crees cabron no nos vamos a meter aca estos putos ya tienen aqui la ah huevos ya me tienen los huevos llenos ahi estan todos esta agarra uno cabron agarra uno con el agarra uno Yo no te creo todo wey Mira wey Wey wey, estas esperando nada mas ahi wey Fuera Hola verga Estan todos aqui en Toro Sniper wey Toro Sniper wey esta fuerte Te voy a peñar pendejo Va a chupar la crack Bien camperos wey No te creo wey le gane los tiros wey Bien putos camperos wey Mira tres wey conmigo wey Por izquierda se ve una culera ese wey Buena Ve wey ese wey nada mas dispara a los pendejos Trae la hay uno Que pedo este wey sale disparando wey Que pedo este wey Que pedo este wey Mama estres wey conmigo otra vez Y conde la Yo creo que hay una torre de Sniper creo Te digo Ey, es el Rhin Muerto Uy A la mierda, wey, que pedo, wey, no, 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 no. ¿La mataste? Sí, sí, sí. Vamos, 8. Con térmica, qué mierda de arma. No, papi. ¿Tú parla, crack? No, 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 no. No te creo, wey, qué putos camperos, wey. ¿En el jeep? ¿Está listo yo? ¿Area dos? ¡Qué puta madre, wey! Bien puto, wey, salto de esa lobby, wey. Es una mamá, wey, lo aparecieron ahí atrás, wey. ¿Pausaste la descarga de nuevo, chico? ¿Es qué? De juego. No. Tu pausa, la pendejo, por lo que se da. ¿Pues no te voy a dar, wey? ¿Ale? ¿Ale? Ahí se fue. No tranquilo, yo lo estoy conectando, mi amor. ¡Gracias! 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 Voy yo con la mexgat porque soy así de chulo ¡Ah! ¡Nadie se fue para las pilas! ¡Así va uno! ¡Dos! ¡Uno atrás! ¡Adelante no salimos bien! ¡A ver! ¡Aaah! ¡A atrás! ¡Que nunca se caso ese pendejo de mierda! ¡Que no se leen en el carrito! ¡Todos femeados ahí! ¡Aaah! 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 ¡Si! ¡Aaah! ¡Como lo busque! ¡Que se los culean a todos ahí! ¡Que se los culean a todos ahí! ¡La OVM Trash! ¡Ah! ¡Apuntar! ¡Y en la cabeza! ¡Andate de mamada! ¡Vamos la madre! ¡Te digo que el MXK! ¡Es una droga! ¡Vamos! 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 ¡Te acompaño! ¡Ese güey no saben conectar! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Que p***! ¡Campeando a muerte el prestigio mil ¡Wey! ¡Jinga tu madre! No te creo, güey. ¿Estás atrás, güey? ¿Dónde la vamos a hacer ahí? Ah, güey. Buena, güey. ¿Ya? ¿Te salvaste las nalgas ahí, güey? ¿Tienes...? ¿Te puede, Fla? ¿Son tres? ¿Tres? ¡Torre Sniper, güey! El pendejo Prestigio Metro se subió a Torre Sniper, güey. Tiene fantasma, el fantasma de este marido, güey. Ahí uno más, había uno más, había uno más, había uno más. Ah, tengo algo conmigo, güey. ¿Está? A ver. ¡Ya! ¡Ah! ¡Se mató a todos! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡De atrás, güey! ¡Cómo crees, güey! ¡Venimos de ahí! ¡Están nomás! No te voy a ganar papu Me cubro de llantas, aca de la izquierda ¿Cómo me viste? No te creo No te la creo ¿Vienen de aquí las llantas? Viene otro Está campeando arriba Cubro la ventana ¡Es el mío! ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Qué marica! No, ese güey me empuja ¡Qué marica, güey! Nos traemos todos nosotros, güey Ahorita haces la lobby, tú, güey ¡Tempes, güey! ¡Tempes, güey! ¡Tempes, de este lado! ¡Cuidado, güey! ¡Qué maravilla! ¡No, güey! ¡Tempes, güey! ¡Vamos al tanto, Tempes! ¡Vamos al tanto! ¡Uno aquí conmigo! ¡Vamos al tanto! ¡Tempes, mujer ¡Gracias! ¡Qué maravilla! ¡Es un coche! ¡Eres un coche! aquí hay dos Lo tombo, lo tombo, lo tombo. Güey, es una mamada, güey. No mames, güey. De ese lado, por llantas traen... ...maquina de guerra, ¿eh? No mames, el del Toro Sniper, güey. Ese es el mil, güey. Está ahí el mil en Toro Sniper, güey. Güey, que nos van ganando, güey. Vita la verga, no había visto, güey. No mames, güey. No mames, no. Mira. Fue por matar, ¡p**ta madre, güey! Ese güey no cubre la verga, güey. No, no sabía, si no le hubiera aventado la granada Si, no, 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 no. Pau huevo wey, neta. Ya, le quiste la rancha. Este es el R-C aquí conmigo. Ese el R-C conmigo. Más manos. Más manos. Más manos wey. 8-19 wey. jajaja rico eh ahi se suman una mamada wey nos lo spawnearon atrás wey llegamos 3 wey